¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! Vale, pero bueno que la temporada pasará. Pero que el Mundial de Clubes es un escaparate fantástico para cualquiera, en cualquier equipo. Que el Barça no esté... Es un fracaso para el Barça no estar ahí. Espérate que el Barça hace una gran temporada. No estás con los grandes. Ya, Josep, pero... ¡Jota! Si no te da rabia a ti, a mí me rabia. Lo que me da rabia es que no. Lo que me da rabia es que Damián te ha ganado. Que no, que no. No ha ganado. El día que exijan a su club ganar, a lo mejor empiezan a ganar. Pero yo lo que te estoy diciendo es, jornada número uno, lunes. Que el Barça ha ganado. El Rayo y el Celta. Yo pensaba que peleamos por el descenso. El Madrid ha pinchado, que ya había ganado todo. El Atlético de Madrid, habéis pinchado. Y ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en junio, que el Barça no va a estar. El día que tú le sigas a Barcelona. El día que tú le sigas a Barcelona. ¿Hacer las cosas bien? El día que tú le sigas a Barcelona. Hoy toca hablar de qué, Jota. Hoy toca hablar de lo que ha pasado. La Leti, que hemos estado. Pero para encontrar... Hay que hablar cosas malas siempre del Barça. No, es que en junio no estaréis. Bueno, en junio ya haremos programa. Hoy, el programa de hoy, es que vosotros habéis pinchado. Y el Barça de la Masía ha ganado cuando lo dabais por muerto. Y el Madrid, que lo había ganado todo, ha pinchado. El día que tú le sigas a la porta. El día que tú le sigas a la porta. Haciendo jugones, me he enterado de la cara. Empatar es bueno. Ahora empatar y perder es un punto positivo porque esto va a mejorar. No, no. Empatar es malo. Y más cuando lo tenías todo ganado. A ver, pero empatar, a ver. Empatar nunca es bueno, pero no, no. Un drama no. No, pero cuando se hagan pecho. Cuando se hagan pecho. A ver. Supercampeón de Europa. Hay empatado. Y de Europa. Y de Europa. Y que el Real Madrid acaba de ganar la Supercopa de Europa. Bueno, Atalanta, pero pudo jugarla el Madrid. Por el que ganó la Liga. Vale. El mérito es estar en la final y ganarla. Pero ya lo hicimos. El Madrid, un drama. Hacer un drama con el equipo que acaba de ganar la Supercopa de Europa por un empate. Déjale, déjale. ¿Dónde está el drama? De ver en un mundo real. Y la euforia. El Barça está con el Rayo y con el Celta. Yo he hablado del Rayo y el Celta. También. Igual que el Barça. Con un penaltito. Vale, la Liga Rayo, no lo sé. Lo dudo. Pero igualmente. Vale. Aquí todo el mundo ha dado por muerto al Barça. Sí, sí, sí. Todo el mundo ha dado por muerto al Barça. No, no, no. El Barça, este Barça, en mi opinión, no puede aspirar a ganar la Champions. La Champions ya veremos. ¿Por qué no? Yo hablo de la Champions. Yo hablo de grande. El Barça en blanco. Como el rey. Al final es el reflejo de tragar un verano entero, aparte de lo de Nico, viniendo aquí, sacando pecho, riéndose. Es que el Barça ya estáis por debajo, ni contamos con vosotros ya. No, si ya estáis por debajo. El otro, que el Barça no sé qué, que no ficha, que soy Nico. No ha cambiado nada. Al final, la primera jornada... El Barça, hemos dicho que tenía que fichar. Claro, iba a fichar. Iba a fichar. Iba a fichar, pero ese era una semana, eh. Pero digo, ahora, a estas alturas, ha fichado a Olmo. Sí. Y ya. Buen jugador. Tiene canteranos, pero es que no tiene peor plantilla el año pasado. Se han ido Joao Félix y Cancelo, que ahora hablaremos después con el tema de Gundogan, que van a intentar que juega. El año pasado no ganó nada. Ha venido Olmo, por eso. No peor plantilla. El año pasado no ganó nada. Van a venir mejores jugadores, pero bueno. Había que mejorar la plantilla. Lo dijimos aquí en el programa. Había que mejorarla considerablemente. Y no ha mejorado mucho. Y hay entrenador, pero ahí ha mejorado mucho. Lo bueno de la plantilla es que Pedri se recupera, vuelve, que Gaby puede volver. Son el regreso de jugadores. Olmo, Flick. Pero en fichajes, digámoslo. Deco no ha trabajado bien. Falta, falta. El Barça ha trabajado mal. Mal. Y lo puede arreglar cuando faltan ahora 15 días. Que lo arregle el Barça. Pero el Barça ha fichado mal. A mí me parece que... A mí con los fichajes del Barça no me da garantías de estar peleando por la final de la Champions. No. La Liga, que va a estar ahí peleando... ...con el Barça, con el Atleti y con el Real Madrid. Vale, seguro. El Madrid... Crisis, ¿no? El Madrid ha ganado la Liga y la Champions. Y tiene un jugador, el mejor del mundo que ha incorporado. Y el Atleti se ha ganado 200 millones. Se ha gastado. Y tiene pinta de que el Atleti, con un fichaje más, un central que falta, puede acabar de redondearlo, que es una buena plantilla. O sea, el Barça no ha hecho una buena plantilla. ¿Cómo que no ha sacado a chavales de la fuerza? No ha quedado otra. No ha quedado otra. No ha quedado otra. Y que es una entrada. Y que es una entrada. Yo creo que el Barça tiene... A ver, a mí me ilusionan los chavales. Pero los chavales, cuando salen por urgencias, hacer de la necesidad virtud... Ya lo sabemos. Es seis bajas. El Valencia tenía un equipo más joven que el Barça ayer. ¿Por qué? Porque Baraja tampoco puede fichar. No vale decir, tenemos siete jugadores de la cantera, cuando no tienes a siete jugadores para ocupar ese lugar, porque no te han fichado a nadie. No, que sí, que sí, que sí, que sí, que tienes jugadores. El David, el David, el Marcos, el Marcos, el Marcos... Y el Madrid ha pasado, si no se escurre el militar, no se peca. Espera, espera. Si Courtois militar, la jornada va a ser seis. De verdad, creo que el Jule tiene que ilusionarse con los chavales. Más que nunca. Que tampoco te queda otra. No, sí que te queda otra. Otra. A ver, el fichaje estrella era Nico Williams. Está ahí, no lo ha hecho. Si no llega Nico, ¿cuál va a ser? A lo mejor viene otro mejor. El fichaje estrella, ¿cuál va a ser, José? Sí, sí. A lo mejor viene otro mejor. Ya, ya. Mejor que Nico Williams. Luis Díaz, Luis Díaz, Luis Díaz, mejor que Nico Williams. No puedo decirlo, pero a lo mejor es complicado. Mejor que Nico Williams, yo, personalmente, José, lo veo complicado. Y te digo, para ir a apostar por, yo qué sé, Sterling, con esto, yo, de verdad, no vayamos a equivocarnos más veces. Vamos a tirar por... ¿Qué es esto, José? Esto es de Nico Williams hoy hablando con Ernesto Valverde. Él ha dado una pequeña charla ahí en el entrenamiento de Athletic. El sábado, recordemos, que va a Montjuic. Hay que aplaudirlo. Y ese proyectazo... Cuidado el mensaje que lanza Jota a los culés que vayan a Montjuic. Hay que aplaudirlo. Jota, ahí tienes la cámara, Jota. Atención, culés, mensaje a Jota, Jordi. A los que vayan a Montjuic. Jota, ahí estás. Lo que haría yo. No, yo no puedo porque estaré trabajando. Pero yo, a Nico Williams, hay que aplaudirle porque no hemos oído lograr su sueño, que era venir al Barça. Y ha sido tema nuestro. Que igualmente, hay que aplaudirle porque esto hasta el 31 el mercado está abierto. Y ahí lo dejo. ¿El representante hay que aplaudirle también? No, el representante... A mi amigo representante no... Supongo que vendrá, eh. ¿Qué pasa con él? ¿No estás bien o qué? Eh... Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Amigo, representante has dicho. Es más amigo de gente de Bilbao. Dejémoslo ahí. Y manda un mes, precioso. Así que... ¿Es que le ha mareado mucho la gente? ¿Es el que le ha mareado a Nico Williams o...? No, yo creo que la gente... ¿Es que los errores del Barça? Yo creo que el Barça ahí ha pecado de... 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 de inocente. Yo creo que ha pecado de inocente. Deco ahí ha estado... justillo. Pero es verdad que... Deco está... Deco está aprendiendo. Es que al final... Sí, pero también es verdad. Por tener un director deportivo en práctica. ¡No, pero Deco! ¡No, pero Deco! ¡No, pero Deco! Es que... ¿Cuándo Deco había sido director deportivo? Nunca. Está haciendo las prácticas. ¿Qué méritos había hecho Deco para ser director deportivo? Ninguno. Ya lo dije el otro día. En primera ref... En primera ref hay... 40 directores deportivos mejores que Deco. En primera vez. El error... El error aquí ha sido que se han fiado de la palabra de la gente y de Nico. Mejores. Mejores. Con más experiencia y sacando... Y además sacando jugadores y andando por jugadores... Eh... Con un análisis concreto para lo que quieres en tu equipo. Porque lo que yo no entiendo es... Los... los bandazos que pega el Barcelona en lo deportivo. No lo entiendo. O sea... Yo tengo a Dani Olmo para jugar por fuera. Ahora le meto por dentro. Si viene Nico, entonces no sé dónde lo voy a meter. Si meto a Dani Olmo como media punta, que es como juega Flick, resulta que estapo a Pedri, que el mejor sitio de Pedri ha descubierto en la selección española que es media punta. Y Fermín... Ya no hablar de Fermín. Que tenemos a un Fermín con una explosión y con un... Es un jugador que ese sí que le hacen falta minutos porque te va a dar. Y tiene el don de la oportunidad. Ese no está fuera. Ese le tienes dentro y ese tienes que explotarle. Porque tiene el don de la oportunidad. Ese chico está siempre en el lugar exacto y eso es un don que tienes. Y es así. Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión. Y comparte el contenido en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!